Bueno, en el video del día de hoy estaremos jugando a este juego que la verdad se volvió bastante popular llamado Just Not My Neighbor. Básicamente se trata de que sos un encargado y tenés que asegurarte de que entidades no entren al edificio para asesinar a los vecinos y para que también no te asesinen. La verdad está muy pero muy bueno, espero que lo disfruten al video y que se sienten ya que este juego valió completamente la pena. Así que bueno, ¡comencemos! Bueno, ya estamos acá en el menú, esperemos que la verdad este juego valga la pena y que la verdad sea divertido. Estuve viendo algunos videos y la verdad no me quise spoilear mucho, así que bueno. Vamos a ver qué tal está That's Not My Neighbor. Vamos a ver, es que estoy happyado amigo, este juego lo quise jugar desde hace tiempo, así que bueno, vamos a darle, vamos a ir a jugar. Ok, tenemos el modo arcade. No hay otros modos, parece que está solo este ya que salió hace un poco el juego. Bueno, vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está amigo. Ok, cinemática. El siguiente cronometraje es una producción de la DD.D, con fines educativos. ¿What? Hola, si estás viendo este cronometraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio. Ajá, interesante. Su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no un Doppelgagnar. Como todos sabemos, los Doppelgagnarver tienen la misma capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por ellos. Pero algunos no son tan buenos en ello, y pueden generar imperfecciones. Vale. Debe prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos. Además, recuerde completar la lista de verificación de cada vecino. Ajá. No puede dejar pasar ningún detalle porque eso significará la muerte para usted y sus vecinos. Oh shit, amigo, sangre. Esta es la estructura de su oficina. Ahora vamos a explicar cómo funciona. Ajá, vale. A ver. Aquí está la ventana de seguridad. Recuerda observar bien a cada individuo que se aproxime. Ajá. A la derecha tiene las carpetas con los datos respectivos de cada vecino según su número de piso. Acá, vale. Es importante aprecer todo esto. Para completar la lista de verificación, toma una de las que hay adelante suyo. Vale, esta de acá. Genial. Reciba documentos por esta ventanilla. Listo. Documentos, puede ser identificación, todo eso. Si determina que el individuo no es un Doppelgamer, entonces permítale el ingreso al edificio con estos botones. Ajá, vale. Abrimos y cerramos. Si al contrario determina que se trata de un Doppelgamer, presione el botón de emergencia y llame al 3312. Ajá. Para comunicarse con el D.D. O cualquier apartamento de su edificio, usa el teléfono frente a usted. Oye, genial. Su trabajo es muy importante, así que asegúrate de hacerlo bien. Asegúrese de hacerlo bien. Vale. Por último, felicitamos al portero del mes. Henry. Oh, miren. No es que hicieron un excelente trabajo, pero fue el único portero de la zona que no fue asesinado por Doppelgamer. No sé cómo se... Sí, como Henry. Como dije, es muy importante leerse... Ojo, pero mejor... Oh, shit. Como dije es muy importante leerse todo esto, ya que... Que bueno, para aprender más o menos. Así que bueno, esto es... Uh, ya comenzamos. Bienvenido y felicidades por su nuevo empleo. Vamos a ver qué tal con este juego. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver si también recibe apoyo en el canal, ya que no es Capge. Vamos a ver qué onda. Bien. Tenemos acá, así que... Ojo, y este. Buenas tardes. A ver, amigo. Tenemos el documento. Y este parece el coso de ingreso. Isaac Gauss. Piso 2. Cuarto 2. A ver. ¿Motivo soy residente? Vamos a ver. Primero. Piso 2, 0-2. 0-2, acá. Ok, sabemos qué es este. Es muy importante siempre ver el último número de la identificación. 69. Vamos a ver acá ahora. 69. O sea... Ok, estamos en 1955 y vencen en el 65. Ok, parece que es él. Vamos a ver si está en la lista, como dijo este. Tu, 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 tu. Ah, déjenme ver bien, amigo. No está en la lista, eh. No está en la lista. Vamos a hacer esto. Identificación, la tiene. Apariencia, sí. Solicitó ingreso, sí. No está en la lista de hoy. ¡Maldición! ¡Ojo! Oh, no, 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 amigo. Es un duple gamer, como shit se diga. Amigo, llama. Tengo que llamar al 3-3-12. ¡Shit! Vale, vale, ya sé, ya sé. 3-3-12. ¡Hostias, amigo! Primera, primera parte ya nos encontramos con esta entidad duple gunners, o como se diga. Amigo. Uy, amigo, lo que acaba de pasar, eh. Es importante, por eso es importante ver todo. Ah, increíble. Me está gustando este juego, la verdad. Me está gustando. Se viene, se viene, se viene. Puede continuar con su trabajo. Ok. Va, sigamos, sigamos. Uy, amigo, qué mala espina da esto, eh. Uy. Ok. Una cicatriz. Buenas tardes. Vamos a ver qué tenemos por acá. Roman es... Es... Stilsky. Stilsky. Bueno, a ver, Norman. Roman. Piso 101. Vamos a ver. Ok. Norman. Nariz grande. Listo. Parece que sí es este. Vamos a hacer esto, entonces. Larigón, narigón, narigón. Amigos que no están acá. Tienen todo... Y no están en esta lista. A ver, vamos a ver. La verificación. Identificación, sí. Aparencia, sí. Solicitó ingreso, sí. No está en la lista. ¿No estoy en la lista de hoy? No, no estás. Estoy viendo y... Amigo, capaz soy ciego y estoy viendo el tipo este. A mí no me engañás. No estás acá. Ok. Está con esta tipa. Lois Slinky. 11.52. Vamos a llamar a su departamento. Vamos a ver qué onda. 11.52. 11.52. A ver si este será. Capaz este es un Duple Gun. No me sé todavía el nombre de la sentidez esta. Vamos a ver si está en su departamento, ¿no? Hola. Ok. Lois. Vale. Lois. Ja, ja. Ok. Definitivamente. Definitivamente. Vamos a dejar de pasar. Listo. Ah, mirá. Sí puedo desbloquear. Ok, ok. Genial. Eso no lo sabía. Hola. A ver, veamos. Señor, ¿cómo se llama usted? Doctor W. Afton. ¿Afton? ¿No será de la familia Afton? Ok. 0-3-0-1. Veamos esto. 0-3-0-1. Afton. Listo. Vamos a poner que todo está bien. Porque usted tiene todo. Así que pase. Pase. Pase feliz. Pase feliz de la vida. ¿Eh? ¿Escucharon eso? Oh, shit. ¿Y este? ¿Este? ¿Eh? ¿Por qué hay un payaso? ¿Alguna vez has soñado con este payaso? Cada noche en todo el mundo, cientos de personas ven a este payaso en sus sueños. Si este payaso aparece en tus sueños, no aceptes ningún juego con él. Si quieres más información, ingresa a Nacho. ¿Eh? ¿What? ¿Y esto? ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Esto es normal? Amigo. ¿Ew? A mí no me engañas. Este acaba de pasar, amigo. Este acaba de pasar. ¿Qué onda? 71. No, no, no. Este acaba de pasar. A mí no me engañas. A mí no me engañas. Perdón, pero... Amigo. Este es el piso 0301. Este lo acabo de dejar de pasar, amigo. No, no, no. A mí no me engañas, amigo. Este lo acabo de dejar. Celular, amigo. Dale. Teléfono. Dale. No. No. ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? No, 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 no. Lo peor de todo es que hiciste la lista. Chau, 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 chau. 331. Además, te dejé pasar. Te dejé pasar. Eso es lo peor de todo. A mí no me engañas. Chau. ¿What? Pásenle, ahí está. Y no llama, ¿qué onda? Ahí está. Ok. Amigo, lo peor de todo es que más evidente no puedo ser este. Lo dejé pasar y de la nada apareció de vuelta. Capaz era su gemelo, quién sabe. Chau. Amigo, pero el payaso este, ¿qué onda? Más evidente lo podía ser, ¿eh? Ahí está, chau. Gracias. 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 A ver que también hacemos esto. ¿Y este no entró ya? Este entró. Este entró es lo peor de todo. Este entró, 0204. Esta ya la dejé pasar. Pero, ¿cómo volviste a salir, eh? Ya. Chau. Chau, 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 chau. Vamos a ver qué onda con este payaso después. Tengo la curiosidad. ¡Oh, chau! Amigo, amigo. ¿Y este? Vamos. Tres. Tres. Doce. Dale, dale, dale. Rápido, rápido, rápido. No, amigo. Qué mala espina me dio, amigo. ¿Qué de gallina ese tipo? Ahí en la nada apareció un guilloso gigante. Dale, dale. Listo. ¿Y este? Buenas tardes. Isaac. Vamos a ver, Isaac. Usted es del edificio, Isaac. 65. Está todo bien. 0202. A ver. Isaac. Cejas grandes. Sonrisa grande. Barbilla. Ok. Nariz. Hmm. Bueno. Al parecer, Isaac no está en la lista. Tiene todo, pero no está en la lista. No. Tres. Tres. Dos. Ya. Parece que tenemos una entidad delante nuestra, ¿eh? Puede ser. No. Dios, qué onda, amigo. ¿Qué te invito? Dale, dale. Rápido, rápido. Listo. La shit. Bien. Amigo. Increíble. Se escuchó el sonido de algo apagándose. ¿Y este? ¿Este? Hola. ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Ah, este es hippie. Puede ser que sea hippie. ¿El sentido de la vida, el universo y todo lo demás? ¿Sí? Incorrecto. ¿O no? ¿Y este? ¿Eh? Acaba de entrar un hippie. Bueno, parece que vamos bien con la historia. No sé si... What the fuck. ¿Ojo? ¡Oh, bien! Ah, uno. ¡Eh! ¡Bien! Decimos bien. Vamos. ¡Ew! Me gustó esto. A ver, detalles. Me gustó. Me gustó este juego. ¿Qué quieren que diga? Me gustó este juego. Nada, nada. Me gustó. La verdad, estuvo bueno, ¿eh? Esperemos que sigan lanzando más actualizaciones porque... Me gustó. Me gustó. ¿Quién quieren que diga? Me gustó. ¡Buah! Bueno, creo que hasta acá llegó este video de... That's not my neighbor. Espero que les haya gustado. Y si quieren, bueno, más videos de este juego. Recuerden suscribirse al canal y darle like a este video. Esperemos que lance más actualizaciones porque la verdad valió la pena este juego. Me gustó. Eso sí, el final que decía. ¿Cuál es el sentido de la vida? La respuesta no la sabía. Creo que no sé. No estaba seguro. Pero bueno. Espero que este video les haya gustado y este juego también. Soy TronLuca. Y me despido. ¡Adiós!